¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario? Gracias por ver el video.